Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Deporte, aquí en la Radio Televisión Municipal Motrileña. Comenzamos con una mala noticia porque se ha confirmado definitivamente el descenso del equipo de División de Honor de Juveniles de Fútbol Sala de El Mutragile. Empató 0-0, aunque matemáticamente el equipo de nuestra ciudad se encontraba ya descendido desde la semana anterior. Queda tan solo un partido del presente campeonato y ya las diferencias son insalvables. No pudo despedirse el Mutragile de la División de Honor de Juveniles con una victoria frente al Sima Granada, pero sí lo hizo en un gran partido por parte de los dos equipos que terminó con un empate a 0. Dos equipos que tenían objetivos completamente diferentes y donde sobre todo los visitantes se jugaban las posibilidades de quedarse entre los dos primeros y de esa forma poder jugar la fase final del Campeonato de España. Dos equipos que en todo momento buscaron la victoria y que tuvieron ocasiones para la verla logrado. El Sima Granada estrelló varios disparos en los palos y por su parte los motrileños las tuvieron sobre todo en los últimos minutos del encuentro. Con este empate el Mutragile, que matemáticamente ya estaba descendido de categoría, jugará la próxima temporada en la Primera División Nacional con el objetivo, según destacan la directiva del club, de conseguir volver a la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional de Juveniles en la próxima temporada. Así lo destacaba Francis Domínguez. Sí, además las personas que estábamos allí comentando de haber jugado con esa intensidad que se jugó en este sábado, porque la verdad que es muy difícil ver en el Fútbol Sala un resultado 0-0. Yo creo que en los años que llevo siguiendo el Fútbol Sala, que son algunos, yo creo que no he visto nunca un 0-0. Es señal de la intensidad que se vivió en el partido, los dos equipos deportivamente, si es verdad que había mucho en juego, que era la honrilla de quedar uno por delante del otro, no en la clasificación, pero sí en ese partido, y la verdad que se tuvo una intensidad muy buena. La nota negativa, pues efectivamente, que se ha perdido una categoría incomprensiblemente, no me lo podía esperar yo, ni en los más lejanos pensamientos que podía tener. Es una categoría muy bonita para seguir potenciando el Fútbol Sala, y la verdad que es una pena que se pierda esa categoría, pero bueno, toca levantarse otra vez, intentar hacer el equipo lo más competitivo el año que viene, para desde primera andaluza, volver otra vez a división de los que creo que es donde debe estar el Mundial. Sí, porque muchos de los jugadores de este año siguen el año que viene. Siguen toda la plantilla, menos Antonio. Antonio es el senior, que ahí nos queda la gran incógnita, que es lo que vamos a hacer con el equipo senior del Fútbol Sala, porque no hemos tenido muy buena experiencia este año, y la verdad que nos queda una plantilla muy buena, que es la misma prácticamente que la que hay, más nos suben algunos cadetes que nos pueden dar ese saltito. Hemos visto que al juvenil de primer año le cuesta trabajo el mantener el ritmo de la competición, pero con la plantilla que hay con gente de segundo y los que nos quedan de tercero, yo creo que hubiésemos hecho un buen papel. Bueno, pues vamos a plantearnos en primera andaluza e intentar quedar campeón para el año que viene, en la próxima temporada, intentar volver a recuperar la categoría perdida. Estos son los resultados que se han dado en la penúltima jornada de la División de Honor de Juveniles. Peña-Barcelonista 5, Puerto Atlético 4, Unión Ceutí 4, Córdoba Patrimonio 4, Sóquer-Uma-Los Olivos 4, Peña-Real Madrid 0, Adecor-Córdoba 9, Real-Betis 2, Mutragil 0, Sima-Granada 0, Malacitano 2, Inagroup elegido 6, Sporting de Almería 9, Gamarra 3, y el partido entre el Jaén-Paraíso y Torremolinos se jugará el próximo miércoles. La próxima jornada del campeonato, la última a disputar en la presente temporada, será la siguiente. Inagroup elegido, Mutragil, partido que se jugará el sábado a las 5 de la tarde, Real-Betis Fusal, Malacitano, Puerto Atlético, Adecor, Peña-Real Madrid, Peña-Barcelonista, Córdoba Patrimonio, Sóquer-Uma-Los Olivos, Torremolinos-Ceutí, Gamarraja en Paraíso, y Sima-Granada, Sporting de Almería. Y recordamos que la clasificación ya tiene como ganadores, a falta de una jornada, el Sporting de Almería con 73 puntos, segundo, Adecor-Córdoba con 65, serán los dos equipos que jueguen el campeonato de España. Tercera posición para Sima-Granada con 59, cuarto, Sóquer-Uma-Los Olivos con 52, quinto, Unión-Ceutí 49, sexto, Real-Betis 46, séptimo, Torremolinos 38, Jaén-Paraíso 37, Puerto Atlético 36, Gamarra 35, Inagroup Elegido 33, Peña-Real Madrid 33, Malacitano 33, y ya matemáticamente descendidos, Córdoba Patrimonio con 29, Motril-Mutrayil con 22, y Peña-Barcelonista con 16 puntos. Y cambiamos totalmente de temática porque tenemos que apuntar, vamos a hablar de deporte y medio ambiente que se dan la mano gracias a una iniciativa promovida por la Fundación Miguel García. El circuito de ploying que se continúa celebrando en nuestra comarca y en la provincia. Este pasado fin de semana le tocó el turno a Hualchoc-Castel de Ferro. El pasado fin de semana tuvo lugar la quinta concentración del tercer circuito comarcal de ploying Fundación Miguel García dentro de las actividades del mes social del voluntariado de Caixabán. El punto de partida tuvo lugar en el campo de fútbol de la playa de Cambriles en el municipio de Hualchoc-Castel de Ferro, donde se concentraron más de 60 participantes, tanto adultos como niños, poniendo de manifiesto su firme compromiso y sentido de responsabilidad con el medio ambiente y el deporte. Valores que comparten con la Fundación Miguel García Sánchez, organizadores del circuito de ploying y también la entidad bancaria Caixabán y su Fundación Cajergrada. Ambas son patrocinadoras del evento. Además, entre los participantes se pudo ver multitud de familias al completo, sumándose a esta iniciativa, hasta 20 niños y niñas. Entre todos ellos lograron superar las expectativas de los propios organizadores, recogiendo una gran cantidad de bolsas llenas de residuos recogidos de la playa de Cambriles, así como del entorno de la Rambla de Castel de Ferro, durante una intensa mañana de trabajo en equipo. Entre los asistentes estuvo presente la alcaldesa del Ayuntamiento de Hualchof, Castel de Ferro, Antonia Antequera, quien participó dando previamente la bienvenida y las gracias a todos los participantes, así como dando las gracias a la iniciativa promovida por la Fundación Miguel García Sánchez del Grupo La Caña, así como a Caixabán y Caja Granada Fundación, ya que desde el Ayuntamiento de Castel intentan incentivar este tipo de actividades. Por su parte, Jesús Aranda, director del área de negocio de la Costa Tropical y de las Alpujarras de Caixabán, quiso destacar la labor tan importante que tiene el voluntariado de la entidad actualmente. En el mes de mayo es el mes del voluntariado social de Caixabán, donde se colabora con numerosas asociaciones de todo el territorio, explicaba Jesús Aranda, quien destacó también que todas estas acciones se pueden realizar gracias al voluntariado. Miguel Ángel Palanco, responsable de la Fundación Granada, quiso poner en valor la estrecha relación que tienen con la Fundación Miguel García Sánchez, que les han metido de lleno en el tema del cuidado del medioambiente con la actividad del ploying, permitiendo también poder llegar a otro sitio y hacer otros tipos de actividades gracias a la experiencia que están obteniendo. Por último, Francisco García, de la Fundación Miguel García Sánchez, manifestó que consideraba que no podían tener unos mejores compañeros de viajes, tanto de Caixabán como de la Fundación Caja Granada, cuyo apoyo es fundamental para haber podido poner en marcha estas concentraciones dentro del tercer circuito comarcal de ploying, como la que se está celebrando en Hualchos, Castel de Ferro. Al término de la actividad, todos los participantes pudieron degustar frutas y hortalizas del Grupo La Caña, así como productos de la quinta gama de la marca de productos elaborados por Caña Nature. El éxito del desarrollo de la prueba fue gracias a la colaboración de Cooper y del Club Atletismo Ciudad de Motril, así como del Ayuntamiento de Hualchos, Castel de Ferro. Resaltar que la próxima cita del circuito de ploying será el sábado 20 de mayo a las 10 de la mañana en Motril, con salida desde el Estadio Municipal de Atletismo Emilio Hidalgo Pérez. Todas aquellas personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera gratuita a través de la página web de la Fundación Miguel García Sánchez. Y si antes dábamos una mala noticia de fútbol sala, ahora tenemos que dar también de fútbol grande, concretamente de fútbol femenino. El equipo del cultural a saco de Motril no pudo conseguir la victoria en el partido frente a la arena. Por lo tanto, se consumó la eliminación de los play-offs en los que estaba jugando. No pudo ser y el equipo del cultural a saco de Motril de la segunda división andaluza de fútbol femenino salió derrotado el pasado fin de semana en la fase por el ascenso y por el título frente a la arenas de Armilla A, con lo que la competición regular ya ha concluido para las motrileñas, que ahora se verán de centrar en la próxima competición, que será la Copa Delegación Copa Federación. Destacar que las chicas entrenadas por Francisco Pérez y Salvador Rodríguez pusieron mucha resistencia a la armillera durante la primera parte, pero en el segundo periodo se demostró la superioridad de las locales, que son favoritas este año incluso para ascender de categoría y consiguieron una amplia victoria. Ahora el Arenas de Armilla jugará la final provincial de esta segunda andaluza frente al Granada Club de Fútbol y el ganador seguirá en competición de cara a un posible ascenso de categoría. Por su parte, hay que irnos a la parte positiva, porque el equipo cadete sí logró este fin de semana la victoria frente al Vegas del Genil por un aplastante 12-0. El próximo fin de semana jugarán la última jornada del campeonato y lo harán en el campo del Huétor Taja. Las motrileñas tienen el propósito de terminar esta liga sin perder ningún punto en juego y afrontar la próxima eliminatoria para intentar volver a la máxima categoría del fútbol andaluz en cadetes, que es concretamente la primera división andaluza en la que ya tuvieron oportunidad de jugar la pasada temporada. Tenemos que apuntar que la primera eliminatoria de las motrileñas ya le ha tocado en suerte jugar frente al equipo almeriense de El Pavia. Las motrileñas, en principio, parten como favoritas. Y nos tenemos que centrar en la última jornada disputada de voleibol por parte del club independiente Voleibol Motril y de los equipos de las escuelas municipales, porque el voleibol motrileño estuvo lleno de partidos de las categorías senior y juvenil masculina, que son los que quedan por acabar esta liga. Las senior tuvieron triple jornada, se desplazaron a altura el sábado y jugaron dos partidos el domingo por la mañana en Motril, perdiendo todos los encuentros. Por su parte, los senior jugaban en Motril el domingo y luego viajaban a Wetter, Vega, para disputar otro partido de liga. Por último, los juveniles también disputaron partidos de liga el domingo por la mañana. Por otro lado, las infantiles y juveniles se desplazaban al volote a disputar los partidos de la fase final de los Juegos Provinciales que organiza la Diputación Provincial. Ambos equipos disputaban los octavos y ganaban las infantiles, que jugaban cuartos de final esa misma jornada y así se hizo, perdiendo en esa eliminatoria en la competición. Las juveniles perdieron su partido octavo y también caían eliminadas. Los partidos disputados tuvieron los siguientes resultados. En la segunda, Andaluza, Senior, Junior y Juvenil. Autoridad Portuaria de Motril 0, Polarois Peligros 3. Autoridad Portuaria de Motril 3, Wetter Vega Junior 1. Bustrainer 0, Polarois Peligros 3. En la segunda, Andaluza Femenina, Restaurante La Quisquilla de Motril 0, Otura 3. Restaurante La Quisquilla 0, Gojar 3. Y Restaurante La Quisquilla 1, Polarois Peligros 3. En la fase final de los Juegos Provinciales de la Diputación, en categoría infantil femenina, octavos de final y cuartos de final, tenemos que reseñar en el primer partido, Club Independiente de Volvíbal Motril 2, Club Independiente de Volvíbal Motril 0. Y Otura 0, Colomera 2. Y en juvenil femenino, Club Independiente de Volvíbal Motril 0, Cullar Vega 2. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten, recuerden mañana, una vez terminado el diario Comarcal, volvemos con más actualidad del mundo del deporte, aquí en la RTVE Municipal Motrileña. Que lo pasen bien.